Tengo una noticia que te va a gustar mucho, Humberto. Denunció un señor, creo que fue, denunció una pizzería por homofobia, pero en realidad había leído mal el ticket. Eso es algo que hay gente que está todo el tiempo diciendo, me quieren cagar, me están haciendo algo a mí, el perseguido. Esto es para mí. Esto que me mandó un chorizo arriba de las papas fritas. Me puso un chorizo arriba de dos huevos al lado. ¿Viste que hay gente que es perseguida? Cree que el mundo está en contra de ellos. Hay gente que piensa que todo es una conspiración del universo en su contra. Y es según cómo te lo tomes, porque a mí me llegan dos huevos fritos con el chorizo puesto. No, pero dos huevos duros, ponen el chorizo en el medio y dos huevos duros asustados. Los prefiero fritos. Le digo, mirá, los prefiero fritos es decirle que estuvo barro. No, pero yo me preocupo porque no me escupan la comida. A veces me hacen un juego, una banana y en el medio... Y crema adelante. Que es un postre. Que es un postre de banana explícido. Dame una banana con crema. Con los huevos me hicieron los huevos negros medio peludos así le pusieron... Y dos kiwis. Y dos kiwis sin pelar atrás. La banana grandota así y mucha crema adelante. Y mucha crema que cae del plato. Mucha crema arriba que rebalse el plato y dos kiwis acostados. Y me dice, no, este es el postre de la casa. El postre de la casa. Bueno, me está diciendo... Tomá, se lo manda el dueño, el postre de la casa. ¿Te va a gustar? Bueno, hay gente que piensa que todo es en su contra. Gente que no ha hecho mucha terapia. O que... O que está muy perseguida. O que está muy perseguida. Un joven cordobés, Gonzalo, pidió un par de pizzas por una aplicación de delivery al local de Don Luis. Si bien llegaron en buen estado, en el ticket había una inscripción que le llamó mucho la atención. La gente que lee mucho los tickets. Porque a mí me pone muy nerviosa. Si ya pagaste. A ver, pará. ¿Qué pagamos? A ver, pará. Y miran el ticket como si... Ahí los van a cagar. Un pan más me cobraron. Claro, a ver qué me cobraron. Lo que a veces tenés que fijar es si te llega otro pedido. Porque suele pasar que pediste... Hay que fijarse, yo sé. Yo una vez me llegó otro pedido y me lo comí igual. Pero es tal cual. Yo no le voy a... Pero digo, cuando estás revisando... Cuando vas siempre a un mismo lugar y conoces el palo. Y conoces el lugar. ¿En serio tenés que revisar como si todo el mundo te fuera a cagar? A ver, déjame ver el ticket. Es cuando yo dije en los Martín Fierro, lo de la doble penetración. Si yo iba a comer a algún lado y me mandaban dos bananas juntas. Basta, Humberto. No está bien. Yo quería decir... No, devolvéselo. Lo que estás haciendo no está bien. Devolvéselo. Sabés que no está bien. Bueno, este chico Gonzalo pidió una pizza a la casa. Cuando lee el ticket había una inscripción que le llama la atención. Él mismo tenía un número, su nombre, una descripción del pedido. Y abajo de todo, algo que parecía decir puto. Puto. Puto, puto. Puto, puto. Traga lechona. Traga lechona. Mira, el hombre se ofendió. Basta de ofenderse porque al puto le dicen puto. Al gordo le dicen gordo. Pero anda a saber cómo ir a la situación. No puede ser que... Tienen que ver las españolas. Claro, sí. Acá tienen que expresar las españolas porque no lo dejan porque esto... Pero que si me han dicho de todo a mí. Pero porque hay que deconstruirse tanto, tía. Le han dicho culona. Al puto déjale decir puto. Pero sí. Y al gordo dile gordo, basta. ¿Te acuerdas en nuestro barrio que estaba el gordito puto que le decía a mi marido? ¿Y cómo le decíamos? Y le decíamos el gordito puto. Gordo puto, como corresponde. ¿Qué hay que decir? Ah, no. Y si se le decía que la remisería. A ver. Papá, papá, ¿quién es Batman? Le dice el nene, ¿viste? ¿Quién es Batman? Le dice Batman, escúchame bien. Es un señor que sale por la noche, se disfraza y camina por las calles de la ciudad. Ah, como tío Ricardo. No, tío Ricardo, otra vez. No, bueno, no, tío Ricardo. Hay que discutirse. ¡Pero qué es así! Estos chistes son muy graciosos. ¿Cómo no se pueden hacer más? Son graciosos. ¿Por qué no se puede hacer más de ese chiste? Que no se puede reír ahora. Ahora no se puede reír uno de nada. Pero qué gracioso. El que no se puede reír. El que no era Batman, era un travesti. Vestido de mujer. ¡Me encanta! ¡Qué gracioso! ¡Me encanta! Pero claro que hay que poder reírse de todo. Al puto, ¿cómo se le dice? Al puto se le dice puto. ¡Puto maricón! ¡Traga lechonas, comenta! ¡Claro! ¡Pero esto es que condenra! ¡Y que el gordo eres gorda! ¿Qué le vamos a hacer? ¡Pero claro que vamos a hacer! ¡Que ese culo no me lo puedo suecar! Bueno, parece que allí repudió lo que creyó que le habían escrito. Le sacó una foto para ponerlo en redes. ¡Pesado! ¿Por qué no le aclaró con el hombre? Eso también es una nueva necesidad ahora de la gente de hacerse viral por cualquier cosa. Todo quiere ser viral por todo. ¡Mirá lo que me puso! ¡Mirá lo que me puso! Bueno, otros usuarios comenzaron a describir a la pizzería como homófoba. Ahí te van todos a tirar el huevo. Pizzería contra el puto. Se llama Pizzería contra el puto. Bueno, hasta la organización Córdoba Diversa se expresó al respecto. Todo por este Gonzalo que creyó que le habían dicho puto. Estamos acompañando a Gonzalo en esta situación que genera indignación y zozobra. Exhortamos a Pizzería Don Luis a generar los mecanismos reparatorios de manera inmediata, le pusieron. Ante tal repercusión, el local se comunicó con el joven para explicarle lo sucedido. Te explicamos lo que dice la comanda. La comanda es el ticket. Desde ya pedimos disculpas por cualquier malentendido. ¡Puto maricón! No salgan gritando, porque se escuchan. Ahí está. Te pedimos disculpas por cualquier malentendido, puto maricón. Pero ¿qué me han dicho? Bueno, en cuanto al número, era el de la orden. El del orden. El número es el del orden como fue llegando. Debajo estaba el nombre Gonzalo. Sí. También la enumeración del pedido. 7, 7, 7. No, chicos. Entera de Napo. Entera. Entera rellena. Entera, claro. Porque puede ser la mitad. Mitá y mitad. Mitá y mitad. Entera rellena. No es que te vamos a una pija toda rellena para vos. Entera rellena en la cola. Entera. También decía. Esa es la descripción. Entera rellena. Entera rellena. También decía online, ya que el pedido se había pagado. Y el pedido se había pagado con tarjeta. Y en vez de puto, lo que quiso decir el empleado que escribió el ticket era P-Y-A. Quiere decir que es un pedido de la aplicación de pedido ya. ¡Puto maricón! Pero ¿cómo? Y él... Él creyó leer puto. Porque viste que le ha perseguido P-Y-A. Entonces... No dice puto, pero está mal escrito. Pero si está escrito rápido. Ah, que a medio rápido. Quiere decir puto. Qué bien la justificó, qué bien la tapó. A sí mismo emitieron un comunicado al público en el que remarcaron que Don Luis se comió un par de trabas alguna vez. Que le gusta mucho recibir por... Pero si Don Luis se comió... El hijo de Don Luis y la nieta también de Don Luis. Todos, todos habían hecho David una vida, pero totalmente ligera. Si nosotros no lo sabíamos. Éramos amigos... Don Luis de chiquito, pero ha tenido la cantidad de pepollas que se ha comido, ¿o no? Pero se encontró... Don Luis... Pollones. Don Luis tenía un culo enorme, muy peludo. Y se lo encontró una vez, tirado en una zanja, todo sucio. Y es el culo de Don Luis. ¿Y qué le dijimos nosotros? ¡Ha encontrado! No nos hemos reído. No nos hemos reído de eso. Ya hemos reído. Y ahora no se puede reír de nada. La de esas que le hemos dicho. Pero Don Luis... Bueno, Don Luis ya ha comido cada polión. Y ahora, ¿qué le va a decir? ¡Pero por un putito que viene a comprar una pizza! Por favor, te lo pido. Por favor, qué fuerte. Bueno, quiere decir que es un pedido de la aplicación. Asimismo, emitieron un comunicado al público en el que remarcaron que jamás hubieran discriminado a un cliente. Nunca. Fin de la historia. No pensemos todo el tiempo que el mundo está en contra de nosotros. Tal cual. Basta de creerte que sos el centro del universo. Y aparte, vez de subirlo a las redes para que se arma todo el quilombo, que ahora hay que aclarar... Lo llamabas a Don Luis y Don Luis le dice... ¡No, por favor, caballero! A mí los putos me caen muy re bien. ¡A mí este puto me encanta! Como le dijeron a Humberto, en las heras.